Si pensaban que ya lo habían visto todo en circuitos y carreras deportivas, es que no conocían la Eternal Running. 10 kilómetros hasta ahí bien, pero acompañados por 64 divertidos y originales obstáculos. Te pasaban una especie de circuito, había que subir unas cuestas, trepar obstáculos, te tiraba un foso de barro que te iba por aquí, y tenías que ir avanzando con fuerza, subir por una cuerda. Por ejemplo, había una alambrada que estaba a esta altura más o menos, y tenías que ir arrastrándote, y luego a partir de ahí te sacaban a un monte y ya tenías que hacer los 10 kilómetros. Como su propio nombre indica, esta Eternal Running es una carrera que se le hará eterna a todos los participantes debido a la singularidad de la misma. Porque primero recorres una parte de obstáculos, no sé los obstáculos que había, pero 20, 30, y luego ya te mandan a hacer lo que es el recorrido, los 10 kilómetros, y claro, en esos 10 kilómetros tienes un desgaste, te cansas físicamente bastante, y una vez que llegas, parece como que ya has llegado a la meta, pero te queda otra parte de obstáculos. Entonces los últimos obstáculos era cuando, pero lo pasé, la verdad que ahí fui un poco al límite. En sus 10 años de búsqueda incansable de invencibles por el mundo, este año con el noveno circuito mundial y sus más de 30 Eternal Running, miles de invencibles se suman a esta cifra como él, un joven entrenador personal que se presentó por probar, y quedó a escasos dos minutos del campeón mundial. El campeón mundial llegó a dos minutillos más o menos de mí, pero está también muy preparado, y lo veía muy puesto, sabía de qué iban las pruebas, sabía de qué iba esto del circuito. Pero quizá lo que más les interese, ¿podemos participar? ¿Pueden participar en esta carrera Eternal Running? ¿Están preparados? Si no es así, él nos prepara. Por supuesto, yo me dedico a esto, estoy entrenando personal, y si quieres prepararte cualquier prueba, por supuesto. Llevaría una preparación con tres días a la semana, sería suficiente para preparar una prueba. ¿Con cuánto tiempo? Tanto para participar como para hacer una marca, depende de tu condición física, tu genética y del entrenamiento que lleves, pero sí. Recuerda el lema, si llegas serás invencible, si no, habrás fracasado.